Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en Chiquilistlán, Jalisco. Este es un pueblo ubicado a aproximadamente una hora y media a dos horas de la ciudad de Guadalajara. Es muy fácil llegar, por ejemplo, por el macro libramiento y ya nada más tomas algunas carreteras adicionales. Este es un pueblo muy bonito del que yo estoy enamorada. Está padrísimo, tiene muchísima vegetación, tiene muchísimos lugares naturales, tiene muchos lugares turísticos. Está muy cerca de Tapalpa, que también es un lugar muy muy turístico aquí de la zona. Ahorita nos encontramos en la plaza principal, donde está la presidencia municipal. Les voy a mostrar algunas cosas de este pueblito, todos atractivos. Me faltaron varios que no pude tomar. Y aquí tenemos una casa que está padrísima, ahorita se las voy a mostrar. Así que si están interesados en un lugar que es un pueblito mágico, un pueblito escondido, este es el lugar ideal. Esta es la iglesia, la iglesia de aquí de Chiquilistlán. Aquí al frente tenemos el Palacio Nacional. El kiosco de la plaza. Aquí los domingos parece siempre fiesta, siempre hay banda, siempre hay gente. Entonces se pone muy 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 padre. Tiene árboles, esta plaza, súper antiguos, altísimos. Me imagino que ya lograron ver uno, que pasé aquí en la partecita de atrás. La gente es muy amable y hay muchos lugares de comida deliciosa. Estas son las cascadas de Comala. Están ubicadas muy muy cerca de Chiquilistlán. Y aquí podemos llegar en nuestro vehículo, en coche o en camioneta. Hay que pagar 15 pesos por persona para entrar a ver las cascadas. Te puedes meter, te puedes aventar. Es una aventura muy muy padre. Vean el tono del agua. Es algo de lo mágico que tienen estas cascadas. Es un azul turquesa muy precioso. Vean el tono del agua. Como ven las vistas, son espectaculares. Y de verdad hay mucha gente que se avienta desde lo más alto de las cascadas. Es increíble. Estas son las grutas del cerro de Chiquilichi. Están muy padres para venir a escalar, a rapelear. O tan solo a caminar. Aquí disculpen mi dedo que puse en la toma. Pero esta es la casa. Tiene cochera para dos vehículos. Está hecha en una sola planta. Es súper tranquilo. Aquí no van a escuchar casi de que pase absolutamente nada. Es muy bonito, muy tranquilo. La gente es preciosa. Esta sería nuestra entrada principal. Tiene estos acabados. Aquí al principio, entrando, tenemos la sala. Tiene este cubo que nos apoya con la iluminación de la casa. Aquí podemos poner más plantitas. Podemos poner cosas decorativas que se vean muy, muy padres. Y no nos quita nada de iluminación en la casa. Aquí tenemos una ventana que nos apoya con la iluminación y ventilación natural. Todas las lámparas de la casa están muy padres. En este lado es el comedor. Podemos poner uno incluso más grandecito que este. Y sin problemas todavía tenemos suficiente espacio. Esta es nuestra cocina. Tiene como un barra desayunador. Aquí podemos poner muchos cajoncitos en la parte de arriba y en la parte de abajo para apoyarnos con el almacenamiento. Y ahorita les enseño la parte del patio trasero. Esta es la zona donde van más cajoncitos, la despensa y el refrigerador. Esta es nuestra recámara secundaria. El clima de aquí es fresco. Hay temporadas del año en las que es un poco más cálido y lluvioso. Pero en realidad las casas son muy frescas y el clima es muy rico. Aquí en esta zona se dejó un pasillo que lo podemos utilizar ya sea como ahorita que se está utilizando con un escritorio o podemos poner otras cosas. Incluso una bodega cerrada. Y este es nuestro baño completo. Tiene baño en una sola pieza. Tiene regadera grande con su jabonera. Aquí tenemos la recámara principal. Esta tiene ventana hacia donde veníamos ahorita de la parte exterior. Aquí podemos poner un clóset. Nuestra pantalla. Y esta cama es king size. Entonces podemos seguir utilizando una del mismo tamaño. O una más pequeña. Como queramos. Pero si se fijan nos cabe perfectamente. Ahora si les muestro nuestro patio trasero. Aquí en la parte de atrás está prácticamente techado. Esto lo podemos utilizar como una terraza para poner una mezquita. Aquí en esta esquina para poner quizá un asador. Y hacer aquí nuestras reuniones familiares. Aquí tenemos nuestra área de lavado y secado. Y nuestro lavadero también. Y de este otro lado está una bodega bastante grande. Hay que guardar muchísimas cosas. Pues si están interesados en esta propiedad. Ya saben que me pueden mandar un whatsapp al 442-557-0203. Y con mucho gusto hacemos una cita para que conozcan esta propiedad. Aquí en la cajita de descripciones les dejo un poco más de información sobre la casa. Y sobre la ubicación de este pueblo tan bonito. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita. Para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye. Bye bye.